Hola amiguitos, vamos a hacer la parte muy buena que nos quedó, es la vida sin electricidad. Ahora vamos a leerla de nuevo. La electricidad es muy importante para que funcionen los aparatos en casa. Yo necesito la electricidad para ver televisión, jugar videojuegos, cargar tabletas y escuchar música con Alexa. Mi vida sin electricidad sería aburrida. Tendría que jugar solo con juguetes, además de que no usaría el carro y me llevarían en bicicleta a la escuela. Y eso es todo. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos y mis próximas películas de Roblox. De Rise and Flooppa. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.